Es la salsa de hoy La que dice que me voy a vivir contento Que vive el sufrimiento La salsa de hoy Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy La que tiene el sabor y el sentimiento Que escuchan todos los pueblos La salsa de hoy Es la voz Con el lenguaje perfecto Que llega a todos los sexos La salsa de hoy Es la salsa de hoy La que escuchan Por dentro la están bailando Por fuera la están gozando La salsa de hoy ¿Cómo llamas? Pero la salsa de hoy Imagínala y tú verás que vas a gozar Tu salsa, mi salsa Esta es la salsa de hoy Es la salsa de hoy De hoy, de hoy Pero la salsa de hoy Mira como dice mi salsita Es la salsa de hoy De hoy, de hoy Pero la salsa de hoy Roberto Ambrero Pero compuso mi salsa Para mi pueblo Aquí encanta Es la salsa de hoy De hoy, de hoy Pero la salsa de hoy Ahora me llevo mi salsita La salsa de hoy Trató la salsa de hoy La salsa de hoy Gracias.